Sanluca La Padula es tremendo, si alguno no se acuerda, este señor debutó en la selección peruana en 2020, lo hizo en estas eliminatorias y en tan poco tiempo se consolidó de una forma en donde hoy en día es el goleador, hoy salió ovacionado del Estadio Nacional de Lima hizo este golazo que pone a Perú en el repechaje, es tremendo lo que logró en tan poco tiempo se pasó a Argentinol con este comentario porque es verdad, Italia quedándose afuera del Mundial La Padula que es italiano, nacionalizado peruano, dándole el repechaje a Perú capaz que si La Padula hubiera jugado en Italia, ahora Italia estaría en el Mundial